¡No lograste! ¿Ah, sí? ¡Pues ahora verás! ¿No se murió? ¡Puede! ¡Puede! ¡No! ¡Puede! 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 ¡No te muevas, tesoro, no te muevas! ¡Qué jugado soy! Bulma, ¿no perdemos la esperanza de que tú buscarás las esferas del dragón? Ya hemos reunido seis esferas del dragón Ahora solo nos falta una ¿No has encontrado nada tesoro? No, mami Sigue buscando, ¿eh? Sí, mami Hay que buscar pronto esa esfera del dragón ¿Sabes en dónde está la que nos falta? Vamos a ver Aquí no hay nada Aquí tampoco Aquí no hay nada Tampoco Aquí tampoco Aquí tampoco Aquí tampoco Ya me encontré ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Tienes la pena? Señoras y señores ¿Toda bien, roca? Ya tengo miles de sorpresas más ¡No! ¡No! ¡No se pasa! 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 ¡Y creas que te saldrás con la punta! ¡Ah, sí! ¡Pero no más deja que lo agarre! ¡No, no, no! ¡Omídelo! ¡Así se me es! ¡Déjelo como estaba! ¡No! ¡No te lo perdonaré! ¿Cómo te atreves? ¿A poco crees que te tengo miedo? ¡Ustedes solo me estorban! ¿Acaso quieres que todos mueran? ¡Bueno, pero no te enojes! Ay, don Ramón, me dijeron que... ¿Un Ramón? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Increíble, entonces no es un simple viejito decrépito. ¡Hazaba de inmediato con ese niño que tiene cara de idiota! ¡Cállate! 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 ¡Me desespero! ¿Me podrías señalar dónde está la persona que te pegó? Sí, mami. Ahí está. ¡Turba, turba! Así que lo que tenías en mente era la Genkidama, ¿es eso cierto? Me da mucho gusto. Fue una estupenda ideal que hayas pensado en la Genkidama. ¡Te felicito, muchacho! Hay que ayudar, ¿sí? Eres un ser increíble. Viste lo mejor de ti y por eso te admiro. Pasaste por varias transformaciones. Fuiste tan poderoso que todos nosotros te odiamos. ¡Ay! ¡Ay! ¡Por favor! ¡Amá, que me atienden! ¡Ay! 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 ¡Yos! 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 ¡Chante! ¿Qué le pasa con la voz? ¡Rechante! Vamos, ¿qué sucede? Ustedes pueden pedirme cualquier deseo Quiero pedirles dos deseos El primero, quiero que la tierra sea reconstruida Y el segundo deseo ¿Por qué no piden que yo me desayune todos los días? Desgraciadamente no puedo hacerlo Ese deseo que me pides es imposible de cumplir Chavo, no te vas No te vayas, chavo Sí, chavo, hombre, no te vayas No vayas a ayudarte No te vayas, chavo Es hora de irnos Sube No te vayas, chavo, no te vayas No te vayas, chavo, no te vayas No te vayas, chavo, no te vayas ¡Gracias!